Hay un grito que nos llama Madre que se ahoga en el silencio Es una nación que sufre La que llora y tiene miedo ¿Será que nuestra fe se rompe en mil pedazos? ¿Que ya no existe otra salida que las armas? ¿Será que no podemos vernos como hermanos? Y juntos revivir la luz de la esperanza Somos la paz, tiempos de paz Ya no dispare, ya no más sangre Somos la paz, tiempos de paz Por este canto no habrá más llanto Somos la paz Hay una paloma blanca Es una paloma herida Que lleva en sus alas rotas A una niña campesina ¿Quién podrá acabar el ciclo? De un círculo que no se rompe Unos se matan a otros Y ni siquiera se conocen ¿Será que nuestra fe se rompe en mil pedazos? ¿Que ya no existe otra salida que las armas? ¿Será que no podemos vernos como hermanos? Y juntos revivir la luz de la esperanza Somos la paz, tiempos de paz Ya no dispare, ya no más sangre Somos la paz, tiempos de paz Con este canto No habrá más llanto Somos la paz Yo sé que habrá un mejor mañana Si todos nos unimos desde el alma La libertad para el amor Para que brille un nuevo sol Todos unidos de verdad Somos la fuerza porque somos la paz Tiempo de paz, tiempos de paz Ya no dispare, ya no más llanto No habrá más llanto Somos la paz, tiempos de paz Ya no dispare, ya no más sangre Somos la paz, tiempos de paz Con este canto No habrá más llanto Somos la paz Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma huela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más Poder brillar Que solo buscar Ver el sol PorOK Que solo Sharon Tus años Hombre Querer Por Querer rice Gracias.